Buenas tardes o buenos días a todos. Para mí es un placer estar dando esta charla para ustedes. Vamos a hablar del tratamiento de la atrofia multisistémica. Quiero agradecer a la organización de MSI Awareness por esta oportunidad. Y vamos a empezar. Primero, no tengo ningún conflicto de interés con respecto al contenido de esta presentación. Tenemos que aclarar que la atrofia multisistémica es una entidad poco frecuente que apenas fue descrita a principios del siglo XX. Scheidrager describió el cuadro típico de la atrofia multisistémica con parkinsonismo en 1960 y los criterios patológicos están descritos apenas en 1989. Por eso vamos a ver que es una enfermedad relativamente nueva donde todavía tenemos mucho por estudiar y aprender de ella. Se pueden tratar sus síntomas, hacer rehabilitación, pero hay que aclarar que no tenemos ningún tratamiento curativo o estabilizador de la enfermedad. Hoy en día se están haciendo varios estudios al respecto y debe ser siempre enfocada en un tratamiento de un equipo multidisciplinario. Esta es una enfermedad que requiere la intervención de muchos terapeutas, colegas y demás para poder ofrecer una muy buena calidad de vida a la persona afectada con la atrofia multisistémica. Vamos a ver que la atrofia multisistémica tiene múltiples síntomas. Vamos a hablar del tratamiento de varios de ellos. La hipotensión ortostática, que son las bajadas de presión, que pueden generar síncope, mareo permanente, el parkinsonismo, la distonía, la ataxia cerebelosa, la vejiga neurogénica, la disfunción sexual, los trastornos del sueño, los problemas respiratorios, los síntomas neuropsiquiátricos y el dolor. ¿Por qué decidí poner primero la hipotensión ortostática? Porque muchas veces es uno de los síntomas más molestos y más disabilitantes de esta enfermedad. Por otro lado, muchos de los tratamientos que podemos utilizar para otros aspectos de la atrofia multisistémica pueden incrementar esa hipotensión ortostática. Cuando hablamos de hipotensión ortostática, primero tenemos que dar varios pasos. Esta es una revisión donde hacen un flugograma del manejo de este problema, que les recomiendo que la revisen, que es bastante buena. Tenemos un primer paso donde vamos a revisar los medicamentos que recibe el paciente. Cuando la idea es buscar qué medicamentos pueden estar facilitando esa hipotensión. Por ejemplo, si el paciente recibe dopaminérgicos, antidepresivos, medicamentos para la presión arterial, algo que esté facilitando que este fenómeno ocurra. O se pasan a la noche en el momento que el paciente duerme o se reduce de dosis. Si logramos modificar o remover esos medicamentos que la causa no la empeoren, podemos tener éxito. Si no tenemos éxito, el siguiente paso es considerar medidas no farmacológicas, que ahorita las vamos a revisar. Si las medidas farmacológicas no son útiles o no funcionan, ya tendremos que dar el paso al tratamiento farmacológico donde tendremos la fulocortisona, el midodrine, la droxidopa y la piridostigmina como medicamentos que pueden ayudar. Y al no tener éxito con esto, vamos a un cuarto paso, que es la combinación de medicamentos. Una situación que tiene que ser muy clara en este paso es que si pasamos al tratamiento farmacológico, no debemos abandonar las medidas no farmacológicas que nos van a ayudar a prevenir este tipo de problemas. Entonces, ¿cuáles son esos medicamentos que pueden favorecer la hipotensión ortostática? Vamos a tener los dopaminérgicos, los antidepresivos, en especial los tricíclicos, todo lo que tenga potencial anticolinérgico, los antihipertensivos, los diuréticos, los vasodilatadores, beta-bloqueadores y simpaticolípticos centrales como la clonidina o la alfametildopa. Entonces, si el paciente está recibiendo algunos medicamentos, revisar bien su utilidad, revisar si son efectivos para la medicación que tienen, porque si no son efectivos y están generando efectos secundarios, de pronto es mejor suspenderlos. Aquí a veces hay que reconsiderar que muchos medicamentos o tomar muchos medicamentos que pueden no estar teniendo un buen efecto puede ser más perjudicial que benéfico en este tipo de pacientes. ¿Cuáles son las medidas no farmacológicas y que tenemos que educar a los pacientes para que siempre lo tengan en cuenta? Primero, es mejorar la bulemia, tener un mayor consumo de agua y sal para mejorar ese volumen intravascular y así mejorar presión arterial y todas las medidas circulatorias. El ejercicio físico constante. Todo paciente que tiene atrofia multisistémica debe tener una rutina diaria de ejercicio. Esto es una de las cosas que más nos van a ayudar a mejorar la hipotensión nortostática. El uso de medias compresivas, el uso de medias compresivas de las que utilizamos para varices o para dilataciones venosas pueden ayudar a mejorar el retorno venoso. ¿Cuál es la recomendación? Inicialmente se puede utilizar hasta la rodilla, pero si se pudiera utilizar una media pantalón de presión media o alta, sería lo ideal. Elevar la cabecera de la cama, siempre mantener la cabeza más arriba que el tórax para activar los mecanismos que evitan la hipotensión y así evitar, y también evitar acostarse durante el día. El paciente tiene que tener en cuenta que entre más tiempo esté acostado, está exigiendo menos a su sistema simpático para compensar esa hipotensión. Evitar la maniobra de valsalva, por ejemplo, cuando el paciente puja, cuando va al baño, cuando tiene algún problema. Evitar que el paciente puje poderosamente porque esto puede desencadenar una hipotensión ortostática. También podemos utilizar la faja abdominal y también tenemos que prevenirla, manteniendo buena hidratación y por otro lado, evitar el aumento de la temperatura corporal. O sea, si el paciente vive en un clima muy caliente, evitar que tenga un exceso de temperatura porque eso va a hacer que el paciente pierda líquido, vasodilate, buscando bajar su temperatura y pueda aumentar esa hipotensión ortostática. Del tratamiento farmacológico, tenemos varios medicamentos que nos pueden ayudar ante el fracaso o que no quede bien el paciente con esas medidas no farmacológicas. Son la fluorocortisona, el midodrine, la droxidopa y la piridostigmina. Estos dos están aprobados por la FDA, pero estos clásicamente se han utilizado. Son más fáciles de conseguir en los países latinoamericanos, por ejemplo, como la fluorocortisona y la piridostigmina y no son tan costosos como estos dos que todavía no los tenemos disponibles, por lo menos en mi país y buena parte de Sudamérica. No hay estudios comparativos. Se debe hacer una selección individualizada considerando severidad y antecedentes, especialmente si hay falla cardíaca o falla renal. Si no hay mejoría significativa a dosis máxima de un medicamento, se debe considerar un cambio o adicionar otro fármaco. Insisto, mantener siempre esas medidas no farmacológicas. La fluorocortisona nos va a ayudar a incrementar la reabsorción de agua y sodio, aumentando el volumen intravascular. La evidencia que tiene es realmente de opinión de experto. La dosis que utilizamos es de 0.1 a 0.2 miligramos día. No hay beneficio con dosis mayores de 0.3 miligramos, pero sí aumentamos los efectos secundarios. Su inicio de acción está entre 3 a 7 días después de su inicio. O sea, tenemos que tener un poco de paciencia y explicarle al paciente para que no se afane si no tiene un efecto inmediato. Los efectos secundarios son la hipertensión supina. Más adelante vamos a revisar qué hacer en este caso. La hipocalemia y el edema. Se debe utilizar en precaución en pacientes con falla cardíaca como una recomendación muy importante. El midodrine es una prodroga. Tiene un metabolito que se llama desglimodrine, que es un agonista de los receptores alfa-1 adrenéricos, por lo que aumenta la resistencia vascular y la presión arterial. Tiene una muy buena evidencia. Tiene al menos 7 ensayos clínicos con 325 pacientes. Su dosis va de 2.5 a 15 miligramos, tomados una a tres veces al día durante las horas de actividad. Una recomendación muy importante con este medicamento es que su última dosis debe estar más o menos 5 horas antes de que el paciente se acueste para evitar el fenómeno de la hipertensión supina. Se titula hasta obtener beneficio. Puede generar hipertensión supina, como ya mencionamos, que se maneja elevando esa posición y otros efectos secundarios como piloerección, prurito del cuero cabelludo y retención urinaria. Usarla con precaución en pacientes con falla cardíaca y falla renal. La droxidopa es una prodroga que al igual que la levodopa es transformada en el sistema nervioso y periférico en norepinefrina. Tanto, esto incluye las terminaciones nerviosas simpáticas, genera un aumento de este transmisor 6 horas luego de la toma y se mantiene por 46 horas. Tiene una evidencia que fue evaluada en estudios fase 3. La dosis va de 100 a 600 miligramos tres veces al día, igual que la anterior, se debe dar en horas activas y se incrementa la dosis cada 48 horas hasta lograr un control sintomático o que ya tengamos efectos antelos intolerables. Los efectos secundarios son cefalea, mareo, náuseas, hipertensión supina y lo mismo. Última dosis 5 horas antes de dormir. Se debe usar con precaución en pacientes con falla cardíaca y falla renal. La periodostignina, que es mucho más fácil de conseguir, es una inmunidad de la citilcolina esterasa. Potencia la neurotransmisión de la sinapsis colinérgica de los ganglios simpáticos. Amplifica esa respuesta simpática en respuesta al ortostatismo. La evidencia está en estudios pequeños. Se usa 30 a 60 miligramos en tres dosis diarias y es más útil en pacientes con hipotensión ortostática leve. Una cosa importante es que en pacientes muy avanzados donde ya hay una denervación simpática muy severa, no va a ser efectiva. Tiene que haber alguna función simpática residual. Una ventaja es que no genera hipertensión supina y puede generar dolor abdominal, diarrea, cialorrea y sudoración como sus efectos colinérgicos que son. ¿Cuándo definimos una hipertensión supina? Que es uno de los problemas que tenemos en este tipo de situaciones. Una tensión arterial mayor de 150 a 90 al estar acostado. Puede ocurrir tanto como una manifestación adicional de la falla autonómica o como un efecto secundario del tratamiento. La tensión arterial sistólica supina de hasta 160 máximo requiere vigilancia. No se trata si los síntomas de la hipotensión osteotáctica han mejorado. De 160 a 180 milímetros de mercurio ya se puede considerar algún manejo. Se puede utilizar el captopril, la clonidina, la hidralacina, los sartán, los parches de nitroglicerina y se deben dar antes de dormir, en especial los que son de efecto a corto plazo. La precaución principal es que esos pacientes con hipertensión supina más severa suelen tener las peores hipotensiones ortostáticas y se debe tener cuidado en el tratamiento. ¿Cuál es el problema? Si estos pacientes se levantan en la noche, hay un alto riesgo de síncope y caídas. Por eso solo se indica el tratamiento cuando esa presión sube de 160. Por lo demás, no se debe tratar. Y aquí hay que educar muy bien al paciente y a su familia que si requiere levantarse en la noche, primero debe pedir ayuda si es posible y segundo debe estar un tiempo sentado antes de ponerse de pie y deambular para evitar un mayor problema. Ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del tratamiento del parkinsonismo. La atrofia multisistémica a variedad de parkinsonismo es una de las más frecuentes. La levodopa es la primera línea de tratamiento siempre que tengamos un síndrome hipoquinético rígido o un parkinsonismo. Su respuesta no es tan buena como vemos en la enfermedad de Parkinson y solo hay un beneficio en un tercio de los pacientes. La respuesta positiva se considera una mejoría de un 30% de las escalas motoras. Se considera no respuesta cuando no hay cambios luego de tres meses, llegando a una dosis hasta de un gramo total al día. Si al suspender el medicamento hay deterioro, se justifica su reinicio. Clásicamente, en los pacientes con parkinsonismo plus, como es la atrofia multisistémica, el efecto de la levodopa se nota más cuando se quita que cuando se da. Entonces hay que tener siempre cuidado. A veces decimos, este paciente no responde, suspendamos el medicamento y ahí viene un gran deterioro. Ante ese deterioro hay que volver a iniciar la levodopa. Yo he tenido pacientes que la han suspendido y han llegado a complicaciones tan severas como requerimiento de gastrostomía al pensar que no funciona. Entonces hay que tener cuidado. La mantadina puede ser de utilidad en algunos pacientes. También hay algunas evidencias pequeñas que puede ser efectiva cuando hay ataxia asociada. La rotigotina también, el parche, hay estudios que muestran mejoría en tantos síntomas motores y no motores. La rasagilina tiene estudios negativos y como tratamiento adicional, la cirugía funcional es poco efectiva. No hay una buena evidencia en este tipo de pacientes y la mejoría generalmente, en caso de verla, es corta con un posterior deterioro y se ha visto que los pacientes intervenidos aumentan el riesgo de mortalidad a un año después de la cirugía. Entonces hoy en día, la cirugía funcional no se recomienda para esta patología. La distonía. Esta, típicamente, los pacientes pueden tener 12 al 46% de ellos blefar o espasmo, distonía cervical, que típicamente es en anterocolio, o sea la cabeza hacia adelante, o pueden tener distonía de extremidades. Se pueden tratar sin ningún problema con toxina botulírica. El efecto secundario más importante, en especial cuando aplicamos anterocolis, es la disfagia. Hay que tener cuidado, pero esta es rara y muchas veces depende de la técnica de aplicación. Cuando vamos a tratar los pacientes con distonía, con toxina, la técnica que vamos a utilizar es la misma que utilizamos en cualquier otro tipo de distonía. No hay una técnica específica para atrofia multisistémica. Para tratar la ataxia, no tenemos fármaco realmente con evidencia. Se han probado antagonistas del glutamato como el rirusol, agonistas del GABA y agonistas de la serotonina sin una mejoría puntual. Lo más importante en este tipo de casos es hacer rehabilitación con terapia física, ocupacional y de lenguaje como el manejo principal de este síntoma. La terapia debe ser también a largo plazo porque muchas veces vemos que el paciente no mejora, pero cuando suspende la rehabilitación el paciente empieza a tener un deterioro importante que solo va a mejorar hasta que se reintervenga, hasta que reinicie su terapia multimodal. Por último, la mantadina se puede considerar útil. Es un medicamento que es de fácil consecución. No hay una evidencia concluyente, pero ante no tener otras alternativas podríamos intentar, ya que puede ayudar también con otros síntomas de esta patología. Y por último, vamos a hablar algo de la rehabilitación integral. Ante la poca mejoría que se puede dar con medicamentos, es importante siempre complementarla con un esquema de rehabilitación integral donde el neurólogo ya es pericidista en medicina física y rehabilitación sean los ejes del tratamiento. Se puede intervenir con terapia ocupacional, con terapia de lenguaje, terapia física, rehabilitación integral e idealmente se va a hacer en centros con experiencia en el manejo de esta patología. A pesar que su evidencia es limitada, y aquí evidencia limitada es porque es una enfermedad poco frecuente, donde es difícil hacer estudios grandes, se ha demostrado una utilidad parcial para la mejoría de los síntomas. Al igual que a veces pasa con la levodopa, cuando suspendemos la terapia, suspendemos la rehabilitación integral, los pacientes con atrofia multisistémica presentan un muy importante deterioro y se debe dar terapia de mantenimiento a largo plazo. Vamos a hablar ahora del tratamiento de los trastornos vesicales. Dentro de la disautonomía, esto tiene una alta prevalencia, hasta el 89% de los afectados puede tener problemas de incontinencia de urgencia, que es causada generalmente por la hiperreflexia del detrusor y la disinergia del esfínter puede mejorar tanto con anticolinérgicos como la oxibotinina o la inyección de toxina botulínica. Aquí parte de lo que tenemos que revisar es, bueno, vamos a intentar la oxibotinina, si no hay efectos secundarios y es útil la podemos mantener, si hay efectos secundarios como un empeoramiento de la hipotensión ortostática y no hay un buen efecto, es mejor cambiarla. La toxina botulínica requiere un poco más de experticia para su uso, requiere un urólogo hacer una cistoscopia, pero en general puede ser una mejor alternativa si hay efectos secundarios con medicamentos. La nocturia puede mejorar con desmopresina 5 miligramos intranasales en la noche, eso puede ayudar a que el paciente no tenga que levantarse a orinar muchas veces de noche cuando tenemos esa urgencia urinaria. Por otro lado, también podemos tener un residuo vesical elevado que puede responder al uso de alfader enérgicos o al cateterismo intermitente. A veces los alfader enérgicos también pueden ayudar un poquito con la hipotensión ortostática y pues hay que utilizarlos también con alguna precaución si hay hipertensión supina. Cuando tenemos la falla autonómica y aquí vamos a ver las opciones, podemos tener oxibutinina, podemos usar la toxina botulínica para la para el el moxivisilato puede ser útil para la para cuando la vejiga queda con residuo la prasocina o la nicturia para la la desmopresina para la nicturia o el sildenafil para la disfunción eréctil que ya más adelante vamos a hablar de esto. Por otro lado, en casos que no se puede o que haya mucho efecto secundario tenemos que considerar el cateterismo vesical intermitente ya sea o una sonda permanente o la cateterización suprapública cualquiera puede ser utilizada y eso ya depende de acuerdo de experiencia y también lo que el paciente puede hacer más fácil en su casa. La disfunción sexual es muy común por la disautonomía el principal síntoma es la disfunción eréctil el tratamiento no farmacológico que se puede hacer incluye la intervención cognitiva para reducir la depresión y la ansiedad también podemos recomendar la moderación en uso de alcohol y trabajo que pueden empeorar la disfunción eréctil revisar medicación concomitante por ejemplo el uso de beta bloqueadores y niveles de la recaptación de serotonina pueden aumentar estos síntomas se pueden utilizar las bombas de vacío y en cambios extremos el implante de pene para lograr para facilitar esa erección en el caso de las mujeres también se puede utilizar el uso de lubricantes vaginales ya que uno de los problemas que más molestan desde el punto de esa sexual a las mujeres es la la escasez de la lubricación vaginal de las erecciones vaginales que hacen que el coito sea doloroso por otro lado ya si necesitamos medicamentos en la disfunción eréctil se recomienda el uso del sildenafil hay estudios de buena calidad que respaldan su uso su dosis son 50 a 100 miligramos previos a la relación se tiene que utilizar con precaución ya que puede exacerbar la hipotensión ortostática otros medicamentos utilizados para la disfunción eréctil como el bardenafil y el tadalafilo no se han estudiado tanto como el citenafil en la atrofia multisistémica pero tenemos que recordar que al tener vías medias tan largas generan un mayor riesgo de ortostatismo y debemos evitarlos también se pueden utilizar las inyecciones intracavernosas de prostaglandina E y la apomorfina para manejo de la disfunción eréctil los trastornos de sueño son muy frecuentes en atrofia multisistémica vamos a ver que uno de esos marcadores que es el trastorno de comportamiento del sueño REM se ve hasta en el 90 100% de los casos y puede ir desde casos muy leves donde el paciente ocasionalmente habla de noche a casos donde el paciente se cae de la cama y tiene accidentes severos o genera traumas sobre su compañero de cama también podemos tener el estridor nocturno que también es un marcador de esta enfermedad pero a su vez también es un marcador de severidad entonces ese trastorno de comportamiento del sueño REM no ha sido directamente estudiado en la atrofia multisistémica se extrapola el tratamiento de otras entidades a este problema aislado el manejo de acuerdo a la severidad de síntomas y frecuencias el no farmacológico es prevenir lesiones usa cama con barandas baja altura almohadas para prevenir golpes proteger al compañero de cama una alarma de cama que si el paciente se mueve o se cae de una alarma en la casa manejar higiene de sueño y educar a los cuidadores para que entiendan el problema y no lo interpreten como agresión o alucinaciones como frecuentemente pasa por otro lado el manejo farmacológico se puede utilizar el clorazepam 0.52 miligramos noche es lo más efectivo y puede ser el manejo de elecciones el principal problema es que favorece la amnida de sueño también se puede utilizar la melatonina ante la falla o mal control se pueden combinar hay otras opciones que tienen menos evidencia pero que se podrían considerar como la sopiclona los anticolinesterásicos como la ribastilina y el donepesilo y el pramipexol por otro lado el esteridor nocturno que es ese ruido ese silbido que hacen los pacientes de noche por obstrucción laringea es un marcador de esta enfermedad ocurre por disfunción laringea se asocia a una menor sobrevida y se debe descartar lesión anatómica en laringe y hacer estudio de sueño para medir su impacto el tratamiento es usar un CIPAP o un BIPAP o considerar la traqueostomía en casos severos o que no respondan al manejo también se podría llegar a considerar toxina botulínica en las cuerdas vocales en el caso selecto está este estudio donde llegan estas conclusiones que es un consenso que se publicó en Neurology en 2019 que también los invito para que lo revisen y ahí enfocan muy bien este problema otros problemas del sueño es el insomnio hay que buscar causas se deben revisar si toman medicamentos que interfieran optimizar control de síntomas motores higiene de sueño terapia con luz y considerar después manejo farmacológico la somnolencia diurna excesiva debemos revisar medicamentos sedantes terapia con luz se puede utilizar buscar comorbilidades la más importante es la apnea del sueño debemos buscar considerar podemos utilizar modafinil metilfinedato o cafeína a su vez la cafeína nos ayuda también a la hipotensión ortostática las alteraciones de la respiración durante el sueño la apnea van a requerir invariablemente CPAP o BPAP y siempre revisar medicamentos que la puedan estar empeorando también podemos tener síndrome de piernas inquietas y se pueden utilizar los agonistas dopaminéricos la levodopa los opiezos el gabapentín o la pregabalina la apnea de sueño como decíamos tenemos que utilizar el CPAP o el BPAP no hay otra opción se ha encontrado en algunos estudios que combinar onda en centro con fluoxetina puede reducir la severidad y la apnea pero no evita el uso de estos dispositivos los niveles de la recaptación de serotonina pueden ser útiles para relajar la faringe y mejorar el sueño pero su beneficio todavía no es claro y el estridor que ya mencionamos también puede estar presente en el día y requerir también esa presión positiva del CPAP durante el día o tracheostomía el riesgo de aspiración es de lo más importante que tenemos que trabajar se hace con terapia de lenguaje hay que hacer evaluaciones seriadas o secuenciales dentro del curso de la enfermedad con la cimedeglusión y cuando ya tengamos una evidencia de broncoaspiración o de inefectividad de la deglusión se debería considerar la gastrostomía idealmente en forma preventiva antes de que el paciente haga su primera neumonía el dolor es una queja frecuente más común en la variante parkinsoniana y generalmente puede mejorar con la medicación dopaminerica su origen es multifactorial por lo que se debe evaluar cada caso en forma individual y revisar enfermedades concomitantes siempre recordar que el paciente que tiene atrofia multisistémica puede tener otra enfermedad asociada y no todo lo que le pase es por culpa de la atrofia multisistémica los síntomas neuropsiquiátricos más comunes son la depresión la ansiedad el deterioro cognitivo y la psicosis se puede hacer manejo no farmacológico terapia cognitiva psicoterapia el ejercicio físico ayuda el uso de medicamentos específicamente los inhibidores de la recaptación de la sedotonina la levodopa los agonistas dopaminérgicos pueden ayudar al tratamiento de estos síntomas siempre cuando hacemos buscar intervenciones adicionales siempre buscar rehabilitación integral hay que hacer un manejo agresivo la disfagia con terapia ejercicio constante los manejos posturales la prevención de caídas el tratamiento de enfermedades concomitantes y siempre estar educando al paciente y a su familia siempre hay que hacer entrenamiento para el cuidado al paciente a los familiares a los cuidadores porque a veces no es fácil cuidar o convivir a un paciente que tiene esta enfermedad y hay que preparar a la familia educarlos constantemente eso es parte del tratamiento que siempre tenemos que tener presente y a veces lo olvidamos por otro lado hay que prevenir escaras por quietud no olvidar que los medicamentos complementan las medidas no farmacológicas y que el hecho de utilizar medicamentos no por ningún motivo o insisto debemos suspender las medidas no farmacológicas se debe adecuar el hogar para evitar caídas poner barandas que haya poco riesgo de caída pocas facilidades para que el paciente se resbale y en últimas considerar un cuidado especializado y siempre hacer que el paciente y su familia sean partícipes en la toma de decisiones por ejemplo cuando tenemos que considerar gastrostomía traqueostomía siempre oír al paciente dejar de su opinión y tratar en los casos que veamos que no hay otra solución convencerlo y que el paciente lo acepte de buena manera por otro lado ya para terminar hablando de tratamientos neuroprotectores todavía no tenemos evidencia en ningún medicamento de intervención pueden haber algunas esperanzas con medicamentos de células madre pero todavía no tenemos una evidencia que nos permita utilizarlas hay múltiples estudios en curso que en los próximos años podemos tener algunos resultados al respecto en la consulta convencional no podemos ofrecer tratamientos experimentales participar en un estudio experimental depende de la zona en donde estemos y donde se esté haciendo el estudio y siempre tiene que estar guiado por un comité de ética y no de tener costo para los pacientes bueno con esto termino la intervención agradezco mucho ustedes la atención y la invitación para este evento muchísimas gracias gracias